Invitamos especialmente a los embajadores de eventos para la provincia de Misiones y para Iguazú. La idea es incentivar la generación de eventos a partir de las distintas asociaciones, colegios de profesionales e instituciones que pueden postular eventos tanto de nivel nacional, regional como internacional. ¿Cómo están trabajando y hace cuánto tiempo que están trabajando en el Buró de Iguazú? Bueno, el Buró de Iguazú está funcionando desde el año 2011. Hoy por hoy son 31 miembros que la componen, que suman empresas del sector de hotelería, restaurantes, atractivos turísticos, técnica para eventos, distintas soluciones para eventos integrales que justamente se unen a través del Buró para promocionar el destino de Iguazú en el segmento de reuniones, viajes de incentivos, ferias, exposiciones. Bueno, escuchábamos en tu presentación que también han hecho convenios con Buró de otras provincias incluso. Bueno, ¿cómo están trabajando en esto y hasta dónde piensan ampliar? Bueno, trabajamos, sí, muy fuertemente a través del equipo País Turismo de Reuniones, que es la conformación de los distintos burós de convenciones, que hoy por hoy son 34 ya, burós en todo el país, que nos reunimos a través del INPROTUR, el Instituto Nacional de Promoción Turística, y a través de AOCA, que es la Asociación de Organizadores de Convenciones y Burós de Convenciones. Y a través de esa sinergia presentamos al destino Argentina y los distintos destinos de turismo de reuniones en ferias internacionales. Este año hemos participado en varias ferias internacionales en Argentina, en Buenos Aires, en Chile, en Europa también estuvimos en Londres, en Frankfurt y en Estados Unidos estuvimos en Las Vegas, en distintas ferias de envergadura internacional. El año pasado también habíamos estado en Barcelona a fin de año, así que trabajamos muy fuertemente para la captación de eventos, reuniones y viajes de incentivos para Iguazú. Y bueno, puntualmente, respondo ahora a la pregunta que me hacías, este año hemos firmado un convenio con el Buró de Córdoba y en el marco de ese convenio hemos hecho una presentación en la Embajada Argentina en Chile, que fue muy exitosa con la presencia de 35 operadores de turismo de reuniones específicamente y ya hemos captado dos grandes grupos de incentivos que estuvieron en Iguazú en el mes de mayo, así que realmente fue muy exitosa. Perdón, en el mes de agosto fue que estuvieron los dos grupos de viajes de incentivos. Y bueno, seguimos trabajando fuertemente en la captación, este año ya hemos tenido varios eventos captados por el Buró, el Congreso Mundial de Periodismo Turístico, el Congreso de ICAEDU y el Congreso de Danza SIAT, que son congresos que rotan a nivel internacional y después, bueno, otros eventos de nivel nacional y muchísimos viajes de incentivos que se están dando en la ciudad de Puerto Iguazú. Bueno, ahora sí es una convocatoria a los aquí presentes para marzo. ¿Cuál es el objetivo de ese encuentro? Bueno, en el mes de marzo vamos a estar organizando un programa para embajadores de turismo de reuniones de la provincia de Misiones. La idea es que conozcan todas las opciones para organizar eventos, convenciones en Iguazú y a partir de ese viaje que van a hacer en el mes de marzo, también organizar una capacitación intensiva en formato taller para explicarles cuál es la función del Buró de Convenciones y cuál es el rol del embajador para la captación de eventos y de qué manera se realizan las postulaciones, cuáles son los beneficios que se les ofrece desde el Buró de Convenciones, que bueno, eso también es muy destacable, el INPRO Tour, por ejemplo, financia los pasajes aéreos cuando hay una postulación para algún congreso internacional que aplique como ICA, que es la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones. Entonces, en esos eventos puntualmente, el Instituto Nacional de Promoción Turística financia los viajes para la postulación y puntualmente desde Iguazú a todas las asociaciones e instituciones que tengan intenciones de organizar eventos en Iguazú, obviamente nosotros les damos toda la prestación de servicios para que puedan hacer un viaje de inspección con los referentes de nivel nacional o internacional, obviamente les damos todo el asesoramiento desde el Iguazú Convención Buró. Es decir que tienen muchísimos beneficios, digamos, no solamente que ustedes lo acompañan, sino que beneficios en concreto a aquellos que quieran organizar un evento y sumarse a él. Exactamente, de eso se trata el programa de embajadores. Es comprometer de alguna manera a los embajadores a que puedan generar reuniones, en este caso en Iguazú, bueno, en la provincia de Misiones en general. Destacamos algunos beneficios que tiene Iguazú como destino internacional. Uno de los fuertes es la excelente conectividad aérea que cuenta ahora Iguazú y también el hecho de estar en un punto icónico que es el punto trinacional y que puede llegar a captar asistentes tanto de Brasil, de Paraguay como de toda Latinoamérica.